A ver, siempre hablamos de los peligros de las camas solares con respecto a enfermedades que te pueden traer a la larga con cuestiones de piel. Pero lo que te vamos a contar ahora y lo va a contar Paula, que es la protagonista, es algo que muchas veces no se tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque a ella le pasó, tenía un evento, quiso tomar color, llegar a ese evento con un bronceado y agarró una promoción. Va a un local de estos de camas solares, había una promoción dos por uno, vos ibas con una amiga o un amigo, cada uno tomaba al precio de una, las dos sesiones. ¿Qué pasó? Ella dijo, tengo este evento, voy a tomar las dos. En el mismo momento, las dos sesiones de camas solares y ahí está la pregunta, ¿alguien le dijo que eso era nocivo? La persona que la atendió, si vos tomas dos sesiones de camas solares, en un día puede ser perjudicial para tu salud. Las imágenes lo dicen todo, las quemaduras en ese cuerpo son tremendas. Hoy ella está recuperada, pero de alguna manera trata de crear conciencia. Los cuidados que hay que tener al ir a una cama solar porque no es broma. No, y además está el tema, ahora vamos a hablar con Pabla, que es justamente la víctima. La gente que está atendiendo en camas solares normalmente no está preparada para eso. No, que hacen un grupo de recepcionistas y nada más. Claro, son recepcionistas y no tienen ni idea. No te explican cómo funciona la máquina. Igual chicos, no la condenemos por tomar dos porque casi todo el mundo lo hace. O sea, lo quiero decir porque conozco, yo no voy a camas solares. Fui creo que dos o tres veces en mi vida por una etapa revista, nunca más. Pero lo hacen mucha gente. A ver, la voy a saludar a Paula, que es justamente la protagonista de esta historia. Paula, Carlos Monti, todo el equipo de nosotros a la mañana te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís ahora? Hola, ¿cómo andan? Bien, ahora estoy bien. Lo que sí me estoy cuidando mucho del sol porque la piel me quedó muy sensible. Entonces estoy un ratito al sol y ya se me empieza como a manchar. Pero bueno, pasó muy poco tiempo de la quemadura todavía. Paula, contanos, ¿cuándo fue esto? Esto fue el 17 de noviembre, creo. Yo tenía el casamiento a los tres días y cuando fui me dijeron que me las podía dar las dos yo sola. De hecho, me vieron el color de piel que tenía, todo, y me dijo que sí, que podía. ¿Y cuánto tiempo duró esas dos sesiones de cama solar? 15 minutos cada una, o sea, estuve media hora. Ahora, ¿pasaron casi dos meses y todavía tenés secuelas? Sí, todavía sigo teniendo la piel resensible. De hecho, la sigo teniendo medio colorada también. No se ve a simple vista porque no se nota, pero si me aprieto, sigo teniendo el dedo marcado, digamos. Ahora, Paula, contame, vos terminaste de hacer las dos sesiones y ¿qué pasó con vos? ¿Empezaste a notar lesiones en la piel? ¿Te viste muy colorada? ¿Cómo fue? Claro, yo me fui de ahí con el mismo color de piel con el que entré. Y a las dos horas, más o menos, empecé a ponerme más colorada y empecé a tener mucho frío. Y no podía, no soportaba la ropa, de hecho, me molestaban los elásticos. Y dije, bueno, está bien, puede ser que haya quedado un poco roja porque acabo de salir de la cama solar. Bueno, listo. Pero nada, iban pasando los minutos y levanté fiebre, tenía ganas de vomitar, mareos, me bajaba la presión. O sea, fue terrible. O sea, más fuerte que una insolación. Que lo que hubiera sido una insolación de verdad, una exposición solar. No, una quemadura. Claro. Sí, fue. Te deshidrataste además. Bueno, ven, es lo que yo dije. Ella dijo que consultó si se podían tomar dos camas y le dijeron que sí. O sea, esto es normal. Sí, tal cual. Una pregunta te quería hacer con respecto a la cama. Porque todos sabemos, ¿no? Que con respecto a las camas así también como las faciales, hay distintos tipos. Vos tenés algunas camas que son más suaves, por ahí, para pieles claritas como las tuyas. Después, obviamente, hay otras para si la persona ya viene con cierto tono o no. Hay más fuertes. ¿Cómo era la tuya? ¿En algún momento también te asesoraron con respecto al tipo de cama que ibas a tomar? A si ponerte un protector o no. Porque también hay protectores especiales para las camas solares. Que no es un protector común como el que vos te vas a poner si vas al mar o a una pileta. No, en realidad no me dieron ninguna indicación. Y como yo no voy nunca a camas solares, la verdad que no tengo mucha idea. No me dieron ni protección para los ojos. ¿Para los ojos no? No, nada. ¿No te dieron esos antiparras de plástico? ¿Nada para protegerte? No, nada. De hecho, yo tuve una... Y vos estuviste en tu casa y ya tuviste que consultar a un médico que fue el que te internó. Claro, al día siguiente yo tenía que ir a la facultad y cuando me levanté me bajó la presión dos veces y dije, bueno, voy a tener que ir a la guardia. Y la verdad que me sentía bastante tarada por ir a la guardia por una quemadura, pero no podía más. Entonces fui a la guardia de ahí, del sanatorio que tengo cerca de casa y me mandaron a la guardia del quemado. Y ahí fue como terminé el quemado, donde me ingresaron. En realidad no estuve internada, estuve en observación más o menos seis horas, donde me estuvieron pasando suero para hidratarme, porque estaba muy deshidratada. Claro. Y me pusieron mucha crema, como se ve en las fotos, que estoy llena de crema. Esa crema es con corticoide, tengo entendido. Sí, claro. Para eliminar la información. Ahora, Paula, ¿cuándo te diste cuenta que estaba pasando algo raro? ¿Cuando saliste del lugar este del solarium? ¿En el mismo momento o al otro día? No, no, no. A las dos horas, literales, me cambió. O sea, me puse toda colorada, pero colorada era un color rojo tipo violeta. O sea, no era un rojo normal. Y nada, pensé que al día siguiente iba a estar un poco más aflacado eso, pero no. Fue como que fue empeorando. De hecho, más o menos hasta los diez días me seguí poniendo todavía más colorada. Claro. Porque, por ejemplo, la parte... Sí. Perdóname, ¿vos hablaste después de esto que te sucedió con la gente de ese solarium? Les mandé un mensaje porque ellos no aparecieron nunca, en donde me dijeron, nada, que se iban a hacer cargo de todo, que en realidad era responsabilidad mía. Responsabilidad tuya. A ver, ¿vos tuviste que firmar un papel cuando te sometiste a la cama solar? ¿Te hicieron firmar un papel? Claro, un papel donde decía que nada, como que yo aceptaba entrar y qué sé yo, pero en realidad ese papel no tiene validez de nada. Claro, ¿no? Por eso, por eso. Y ellos se lavaron las manos y no se hicieron cargo de nada, de nada, absolutamente de nada. O sea, sí se hicieron cargo, ponen que me habían pagado... Me pagaron doce mil pesos nada más. Ajá. Como una especie de indemnización para que no judicialices la causa, tal vez, ¿no? Un resarcimiento. Seguramente es para que me calle la boca. Un resarcimiento económico. Sí, sí, pero nada, igual, o sea, la realidad es que todavía no sé si no voy a hacer nada, porque la realidad es que estaba mi vida en juego. O sea, esto podría haber terminado muy mal. Yo tuve una niña de dos años, o sea, esto podría haber terminado muy mal de verdad. Sí, de verdad. De hecho, yo estuve 15 días sin poder darle la teta, estuve una semana sin poder agarrar la UPA, o sea, tuve las tetas quemadas, pero, o sea, no puedo explicarles el color de lo quemado. Pero, de hecho, todavía has ido teniendo como puntitos rojos de lo manchado, porque es una zona donde nunca tomo sol, entonces, es una zona que no conoce las quemaduras, digamos. No toma desmedio. Paula, ¿y los dermatólogos que vos consultaste, te dijeron que vas a sufrir lesiones durante mucho tiempo? O sea, ¿vas a tener consecuencias de esto? No, básicamente me dijeron que tengo que hacerme controles cardíacos y renales, porque al haber estado desfasada en cuanto a niveles de agua en el cuerpo por la quemadura, que me desgraté tanto, eso puede provocar problemas en los riñones. Que, bueno, gracias a Dios, hasta ahora no tuve nada, pero sí me tengo que hacer todos los chequeos correspondientes, digamos, para ver que todo esté bien, digamos. Decime una cosa, y vos recién decías que no sabés si vas a llevar a la justicia a la gente de la cama solar. ¿Te habrás enterado o te enteraste de algún otro damnificado por este mismo procedimiento? No, la verdad que no me habló nadie. La realidad es la siguiente, yo tengo una conversación con ellos en donde yo les pregunto si sería el 2x1 y ellos me dijeron que el 2x1 lo podía aprovechar yo sola en el mismo día o podía ir con una amiga. Ellos mismos me lo escribieron sin saber mi piel, sin saber nada. O sea, que ya de base vemos la ignorancia que ellos manejan en este centro de estética, digamos. ¿En qué zona es? Repetime, por favor. Esto queda en Villa Pueyrredón. En Villa Pueyrredón. En la avenida Mosconi. ¿Vivosos de la zona? No, yo vivo en Ciudadela, pero los seguía en Instagram y por eso llegué a ellos.